Pasajeros de un vuelo se despidieron de sus seres queridos por medio de mensajes de texto, debido a que el avión se encontraba a punto de caer. El avión, que cubría el trayecto entre Atlanta y Fort Lauderdale, cayó más de 8000 metros en 7 minutos, ya que hubo una despresurización en la cabina que provocó la caída dramática. Uno de los pasajeros reveló que gracias a la conexión wifi del avión, pudo comunicarse con su esposa para contarle lo que estaba pasando y así despedirse de ella. Empezamos a caer muy fuerte y luego las máscaras de oxígeno se accionaron desde la parte superior del avión. Harris de Woskin, pasajero. También contó que muchas personas se estaban hiperventilando y que todos pensaron que morirían en ese momento. Se sabe que las cabinas de los aviones están presurizadas para prevenir la falta de oxígeno, sin embargo, se desconocen los motivos por los cuales los pilotos descendieron rápidamente a una altura en la que los pasajeros no tuvieran las máscaras puestas. Afortunadamente, después de este gran susto, los pilotos pudieron estabilizar la nave y aterrizar sin ningún contratiempo en el aeropuerto de Tampa, Tampa.